Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy quiero aprovechar para enseñar cómo paso mis apuntes a limpio en iPad. Aquí estamos todavía de cuarentena así que pensé que era muy buen momento para ordenar mis apuntes. Y ahora sí empezamos. Para hacer los apuntes voy a utilizar el iPad y el Apple Pencil. Aparte voy a utilizar la aplicación de GoodNotes, aunque también van muy bien aplicaciones como Noteshel o Notability. Dentro de GoodNotes voy a utilizar el nuevo cuaderno de estudiantes. También voy a estar utilizando estas pegatinas para estudiantes. Voy a dejar el enlace de todo esto en la cajita de descripción. Lo primero para hacer mis apuntes, obviamente, es leer el libro o libros sobre el tema que quiero resumir. Aparte, si tengo apuntes a sucio de clases virtuales o tengo anotaciones que haya sacado de internet, pues también las tengo en cuenta para luego hacer el resumen a limpio. El segundo paso que hago es organizar mi cuaderno. En mi caso voy a dividir las pestañas del cuaderno por temas, pero tú puedes hacerlo por bloques o de dos en dos temas, depende pues de tu asignatura. También decir que no es obligatorio escribir los temas en las pestañas. Yo lo estoy haciendo simplemente para enseñar cómo queda y que sepáis que lo podéis escribir y luego copiarlo en el resto de páginas. Y ahora en esta hoja de aquí voy a poner la leyenda. Voy a usar esta pegatina, que justamente es también para eso, y a cada iconito le voy a asignar una cosa. Por ejemplo, el icono de la flor para lo que entra seguro en el examen. Entonces, cuando yo vea ese icono en una de mis hojas o en uno de mis apartados de los apuntes, ya sé que esa parte entra seguro en el examen. Además, voy a poner algunos códigos de color. Tampoco pongan muchos colores en plan 7 porque si no tus apuntes van a ser un relío, a no ser que tú justamente los quieras así. Pero yo, por ejemplo, para mí sí es importante subrayar aquellas palabras que son de vocabulario, ya que tengo otro cuaderno que es expresamente de vocabulario. Algo que también me gusta dejar claro desde el principio es, digamos, la estructura de los apuntes. Es decir, el título, los apartados y los subapartados. De esta manera, al principio me entretengo en poner la tipografía, los colores, el tamaño... Pero luego, a la hora de hacer los apuntes, simplemente copio y pego ese texto y así voy mucho más rápido. Si no sabéis a lo que me refiero, ahora cuando haga los apuntes lo vais a ver. También pongo algunas de las pegatinas que vaya a estar usando muy a menudo para así tenerlas todas recopiladas en la misma hoja. El tercer paso y último es ya empezar con los apuntes. Como ves, ahora ya tengo la palabra tema formada, así que lo único que hago es copiarla y pegarla. Lo mismo hago con todos los apartados. Los copio y los pego y así no tengo que volver a configurar toda la tipografía y los colores. Lo único que tendría que hacer es cambiar lo que sería el texto. Lo bueno también de esto es que si quieres mover algo o te equivocas, puedes corregirlo sin tener que arrancar o desperdiciar hojas. Y ya una vez que tengas tus apuntes exactamente como quieres, ahora sí puedes imprimirlos. Normalmente escribo los apuntes con lo que sería mi letra porque se me hace muy fácil estudiarlos así, menos lo que serían los apartados que sí lo hago con la herramienta a texto. Me gusta también poner fotos porque me entero mucho mejor de las cosas, depende de que estudie en ese momento, pero siempre que puedo pongo fotos. Y hablando de fotos, por último os quiero enseñar un tip que me encanta aprovechando que tengo esta foto aquí. Cuando tenéis que estudiar cosas como esta con muchos nombres, lo que yo hago es taparlos. Los tapo con el bolígrafo y luego los voy diciendo de memoria. A la vez que los digo, los voy destapando para ver si lo he dicho bien. Esto lo puedes hacer tantas veces como quieras, es como tener una pizarra. Bueno equipo Peach, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Cualquier vídeo que queráis, dejádmelo en los comentarios. Os mando un millón de besos y nos vemos en el próximo vídeo.